Hola, buenos días. Saludo en primer lugar al Presidente de la Cámara. De verdad pido disculpas, pero quizás la única buena noticia es que vengo atrasada, porque en este momento en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda hay una exposición de todos los proyectos de las tres regiones extremas, Arica, Aysén, Magallanes y la provincia de Palena, en conjunto con el sector privado y de verdad interesante, estábamos en eso con los intendentes y el Ministro del Interior, ver cómo este tema, el tema de las ciudades, el tema de la inversión en espacio público, el tema de la inversión en vivienda y en equipamiento, es parte constitutiva en las tres regiones y muy relevante de lo que se está planteando hoy día como desarrollo, crecimiento y equidad en las zonas extremas. De verdad está bien interesante. Quiero en primer lugar saludar y agradecer esta oportunidad y felicitar esta iniciativa de la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso. Decir que en realidad para nosotros como Ministerio la ciudad es nuestra principal preocupación, también nuestra principal ocupación y que yo creo que hoy día vemos con mucha satisfacción cómo este tema empieza a ponerse como un tema importante dentro no solamente de las conversaciones, sino que de las preocupaciones ciudadanas en un anhelo de que las ciudades sean mejores, pero también y creo que lo que más importante es es que la ciudadanía aspira a participar en las decisiones de la ciudad en la cual habita. Y en ese sentido creo que cuando nos hacemos la pregunta que este seminario tiene, que es que qué tipo de ciudad queremos, necesariamente nos tenemos que preguntar en primer lugar dónde y cómo queremos vivir y en segundo lugar, qué estándar de calidad de vida debemos garantizar, en este caso el Estado, a todos y a todas los chilenos y chilenas y no chilenos y chilenas que residen en nuestras ciudades, asumiendo que hoy día casi el 90% de nuestra población las habita. Desde ese punto de vista, creo que plantearnos asumir que las ciudades son un potencial motor de desarrollos, no nos puede dejar tranquilos, sino que al contrario nos tiene que plantear el inmenso desafío de que si lo son y son un potencial, entonces cómo abordamos, cómo hacemos crecer y cómo cristalizamos ese potencial. Porque lo cierto es que hoy día la calidad de vida de nuestras ciudades no siempre asegura aquello. Y por lo tanto, nuestro tema, y en eso coincidimos con lo que pensé a escuchar de Luis Eduardo, por supuesto, es que asegurar que ese gran potencial de las ciudades no se desarrolla por sí solo y que lo primero que tenemos que entonces consensuar o la primera responsabilidad que nos cabe es mirar con ojos críticos el desarrollo de nuestras ciudades, de las ciudades reales, de las cuales donde vivimos. Y por lo tanto, identificar sus atributos desde el punto de vista del lugar donde se emplazan, sus potencialidades desde el punto de vista económico, sus potencialidades desde el punto de vista de sus habitantes y de sus riquezas e identidad. Pero también yo creo que cuando miramos nuestras ciudades, miramos las precariedades que las asisten desde el punto de vista de la carencia de los servicios, la inequidad, la segregación, en muchos casos los temas ambientales, los temas energéticos, pasan a ser parte el ruido, los temas de inseguridad, son temas que se van mezclando de manera diversa en nuestras ciudades. Y eso es importante porque no todas nuestras ciudades son iguales, no son iguales las ciudades pequeñas, de las ciudades medianas, de las metrópoles, y a veces tendemos a asignarles a todas ellas los mismos atributos, pero también los mismos males. Y a veces ponemos en ciudades pequeñas, males que son de las metrópoles, y tendemos de alguna manera a instalarles problemas que no tienen, o en otros casos, eludir problemas que sí tienen. En segundo lugar, nosotros creemos que es fundamental concordar, si es que hoy día de verdad este tema es relevante, cuáles son los ejes que aspiramos para nuestro desarrollo urbano, entendiendo en ese sentido que el desarrollo de nuestras ciudades también debe ser fruto de un acuerdo social. Y desde ese punto de vista, solo compartir que tanto la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, como la existencia del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es una oportunidad para forjar ese acuerdo. Pero luego creo que también tenemos una responsabilidad directamente como Ejecutivo, respecto de coordinar una visión común y una proyección de las inversiones públicas que se desarrollan en el espacio urbano, con mira, en primer lugar, a revertir las inequidades, a proyectar y fomentar el crecimiento, a garantizar el bienestar y la participación de quienes las habitan, pero por sobre todo, yo diría que es mirar nuestras ciudades en busca de que sean ciudades inclusivas. Hoy día, yo creo que sin duda alguna, si miramos nuestras ciudades con ojos de los niños, con ojos de los adultos mayores, de las personas que viven con discapacidad, de los migrantes, de los pueblos originarios, encontramos que nuestras ciudades más bien tienden a igualar un conjunto de atributos que no necesariamente permiten que todos y cada uno de sus residentes y habitantes sientan que esa ciudad los acoge. Y por el contrario, en algunos casos, derechamente, hay sectores que son marginados de la ciudad, simplemente a veces por tema de la infraestructura, ni siquiera por decir aquí no se admiten tales personas, sino que porque la infraestructura de la ciudad no los deja o no les permite participar. Y evidentemente, hay un tema relevante que es mejorar la participación de la ciudadanía y los mecanismos de gobernabilidad. Nuestras ciudades hoy día requieren un replanteamiento respecto del fortalecimiento de los gobiernos locales y por supuesto, dar vida a los gobiernos regionales. Y es verdad que requerimos descentralizar, pero fuertemente requerimos desburecratizar y hacer coherentes las facultades y las responsabilidades con los recursos. Hoy día, la gran queja a los municipios es que sienten que cada vez les entregamos más tareas y no tienen la misma cantidad de recursos. O por otro lado, generamos competencias y responsabilidades nuevas y no derogamos un conjunto de cuestiones existentes que ya no son parte de aquello. Desde ese punto de vista, decir simplemente que nosotros, hoy día como gobierno y como ministerio, nos hemos planteado que el norte o el eje central de nuestra acción en este período tiene que estar puesto en el concepto de la equidad urbana. Y desde esa perspectiva, ponemos grandes expectativas en la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano como este espacio para ir generando o construyendo las bases de un acuerdo social en materia del desarrollo de nuestras ciudades en los ejes que Luis Eduardo ha planteado. Impulsamos con energía desde el Ministerio de Vivienda, del Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio y hemos trabajado sistemáticamente para organizar una visión común y construir, aún sin que todavía la política de descentralización esté, los planes regionales de inversión urbana como una manera de tener una mirada coordinada en la inversión pública y privada en nuestras ciudades con una visión de más largo plazo y pasándola por el tamiz de estos ejes de equidad, de crecimiento, de integración y de sustentabilidad que es un tema que hoy día creo que no podemos dejar de plantearnos especialmente en lo que dice relación con el tema energético que yo creo que es un tema trascendental para ponerlo en el crecimiento de nuestras ciudades, el uso del suelo y el cuidado de nuestros recursos naturales. Hemos aumentado significativamente y el año 2015 va a ser una expresión de ella en materia presupuestaria de la inversión urbana y eso yo creo que es importante para un Ministerio que siempre es mirado, evaluado por la vía de la inversión en vivienda. Llevamos adelante hoy día y tenemos el privilegio de conducir programas que creo que apuntan al corazón de la equidad al interior de la ciudad como es el programa de los parques urbanos y el fuerte impulso que a los parques hoy día se le da en el gobierno de la Presidenta Bachelet, la rehabilitación de los espacios públicos, la vialidad urbana y las ciclovías con un concepto totalmente diferente en el sentido de entenderlo no solamente como espacio para transitar sino que también espacios públicos de calidad y espacios de integración, la recuperación de los condominios de viviendas sociales y los barrios vulnerables que creo que es algo inherente pero indispensable si queremos pensar en ciudades más inclusivas, no basta solamente la macroinfraestructura, se requiere también generar desde la identidad de los barrios más deteriorados una mayor participación en el desarrollo de las ciudades y finalmente estamos trabajando en una agenda legislativa que yo creo que tiene por propósito robustecer precisamente los instrumentos destinados al desarrollo de nuestras ciudades con especial preocupación en el espacio público y en ese sentido reconocemos que en este corto tiempo el Parlamento de verdad sacó con mucha agilidad y con una unanimidad en el Senado y una gran mayoría en la Cámara de Diputados la ley de afectaciones de utilidad pública que yo creo que es trascendental si efectivamente queremos recuperar la capacidad de planificar nuestras ciudades y en segundo lugar de proyectarlas como un espacio inclusivo y hoy día estamos en el Senado discutiendo la ley de aportes al espacio público que es un complemento de aquello desde el punto de vista no sólo de la inversión pública sino que del aporte de los privados al desarrollo de las ciudades y esperamos tal como lo ha dicho Luis Eduardo que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en el mes de diciembre tenga propuestas que tengan que ver con otra dimensión de estas reformas que es el tema del suelo por tanto creo que hoy día estamos trabajando simultáneamente en lo que son las reformas vinculadas a la descentralización y a la política con aquellas líneas de inversión de coordinación y de participación que desde la gestión del ministerio hacen coherente esta mirada centrada en la equidad en la calidad de vida y en el bienestar de la ciudadanía concluyo agradeciendo nuevamente la organización de este seminario a los panelistas que van a exponer y decir que tenemos el firme convencimiento que hoy día nosotros tenemos que impulsar sin duda alguna el crecimiento de Chile es un imperativo pero ese crecimiento tiene que traer aparejado equidad y lo más importante ese crecimiento tiene que ser pensando en que repercuta directamente en el bienestar de cada uno de los que residen en este país y la ciudad es una buena medición de si efectivamente ese crecimiento se equilibra con bienestar con participación y con mayor calidad de vida para todos y todas así que muchas gracias por esta oportunidad y me vuelvo a excusar por haber llegado tarde gracias 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 gracias